El buque negro de Abram Valdelomar. Nuestra casa en Pisco era un rincón delicioso, a una cuadra del mar, con una valla de toñuces por oriente, en una plazuela destartalada y salitrosa. Desde la puerta se veía pasar el convoy que iba a Ica. Iba adelante de la enorme locomotora pujante, arrojando bocanadas de humo espeso y negruzco. Le seguían los carros, de primera clase, luego los de segunda, y por fin las bodegas, en las que iba el pescado cogido la víspera en la ribera. Teníamos dentro un jardín que protegía una higuerilla sembrada por mi hermano Roberto. Medraban a su sombra violetas raquíticas, buenas tardes olorosas, malvas y recedas. Junto al tronco gris de la higuerilla, el pozo abrió su boca negra y peligrosa, y en los bordes crecían trigos y maíces abandonados a su propia cuenta. Un payar de enormes hojas verdes y blanquecinas se enredaban con delicadeza en el rejado que limitaba el jardinillo. Sobre la quincha que marcaba el fin de nuestro jardín y colindaba con el vecino, se habla recostado un gran desenfado, un ñorbo en cuyos oscuros en ramajes hacían nido los gorriones. Al fondo había pozas donde cada uno de nosotros, por consejo y bajo la dirección de mi padre, sembrábamos y teníamos la responsabilidad de la cosecha. A Roberto, el mayor, que hoy es casado, le parecía sembrar algodón para llevarlo a Ica, y con sus blancas madejas limpiar el rostro sudoroso del señor de Luren. A Rosa, la siguiente, gustaba le simplemente coger las flores de todas las pozas. A Anfilioco, placía de sembrar maíz, que una vez cosechado, él mismo comiase, y a mí, a Jesús, mi hermana menor, nos encantaba las violetas y una higuera apenas crecida. Así mis padres nos enseñaron a sembrar la tierra, a pulir nuestras manos con el roce noble de los surcos, a conocer los misterios de la naturaleza y la bondad sublime de Dios nuestro señor, y amar todo lo que es sencillo, bueno, útil y bello. Por la noche, en Pisco, después de la comida y de rezar el rosario, hacíamos un círculo en la puerta de la calle. Allí sentados, mi padre relataba todas sus ocupaciones durante el día. Contábamosle nosotros sobre el jardín, pedíamos datos sobre agricultura, y generalmente resultábamos riñendo por las excelencias de nuestra producción agraria sobre la de los hermanos. Caía la noche, se bajaba el farol, a cuya luz hablábamos, y todos íbamos a besar a nuestros padres y a retirarnos a dormir. Llena el alma de cristalina felicidad, con la inquietud de que las gallinas se escapasen del corral, entrasen en el jardín, picotearan los retoños, y hubiera duelo en casa al día siguiente. Una de las noches, mi padre se demoró en la calle más de lo de costumbre, y al llegar, le vimos triste. Mi madre preguntó, ¿Has visto a Isabel? ¿La has visto? ¿Vendrá mañana? Está peor, está perdida, dijo mi padre, sentada junto a la ventana y empeñada en su eterna manía, el buque negro. Pero, ¿había efectivamente un buque negro aquel día? Efectivamente. Fue extraña coincidencia. Después del matrimonio, Isabel, alegre, riendo a todos, con su linda cabeza coronada de azares, y su vestido blanco, almorzó alegremente con todos. Después, que hubo concluido cuando quisimos despedirnos, echamos de menos a Chale. Se llamó al novio inútilmente. ¿Dónde estaba? Isabel lo buscaba. Llamabasele a gritos, pero Chale no respondía. Se le buscó luego por todas las partes, en la calle, en la ciudad, en el muelle. Chale había desaparecido. La bahía estaba agitada. Había paracas. El aire del sur levantaba encrepadas olas. Un cielo amarillo entristecía el ambiente, y los barcos parecían arrojados sobre el mar, inclinados hacia el norte, como si una mano extraña los hubiera arrojado con ira. En el muelle se preguntó a un pescador. ¿Cómo? ¿Se ha perdido el señor Chale? Dijo. Pero si ha pasado hace un instante. No le he visto ir deprisa con dos hombres hacia el embarcadero, y juraría que esos no son de aquí. Bajaron. No se sabía ni nada más se supo sobre Chale. Isabel vio también el buque negro, y la pobrecita cree que en él se llevaron a su maldito. Malvado. No lo era. Chale era vivido hace doce años irreprochablemente. Chale era bueno, cariñoso y abnegado. Tenía días que no salía de su casa. Ese hombre era muy triste. Desde entonces, continuó mi padre, la pobre Isabel cedió a la pena. Lleva dieciocho años de esa vida atormentada, y ahora se va poniendo peor. Ya no quiere salir, ni moverse de la mentana, y a veces ni comer. ¿Pero vendrá? ¿Vendrá mañana? Preguntó mi madre. Sí, me ha prometido que vendrá al paseo. Mis padres habían organizado un paseo con mis hermanos, para que Isabel se distrajera un poco. ¿Y a dónde vamos? Iremos a Santa Rita. Es muy lejos. Mejor al pepinal. Allí puede ser que Isabel se distraiga. Se despidieron los amigos. Mi hermano mayor corrió la soga. Bajó pausadamente el farol. Cerraron la puerta. Dimos un beso a nuestros padres. Rezamos. Y a poco el silencio envolvió nuestra casa, y nos dormimos al blando arrullo lejano del mar cuya brisa acariciaba los árboles del jardín. La triste alegría del mar. Amaneció un día. Claro de octubre. Las embarcaciones se distinguían tan preciso en el puerto, que parecían vistas a través de un anteojo. Podía contarse los mástiles y las múltiples cuerdas, y hasta letras de los barcos se distinguían vagamente. El mar estaba agitado, casi alegre, parecía reírse. Las olas, bajo un aire fresco y transparente, deshacíanse en gotas brillantes. El sol era espléndido, pero tibio. El mar estaba agitado, casi alegre, parecía reírse. Las olas, bajo un aire fresco y transparente, deshacíanse en gotas brillantes. El sol era espléndido, pero tibio. Para mí fue aquella, una mañana blanca. Nada pasó por mi espíritu. No tuve una alegría, ni un temor, ni una tristeza. Después del almuerzo, mientras nos preparábamos para el paseo, mi padre fue a traer a Isabel. Mis hermanas pusiéronse sus alegres trajes dibujados con flores y sus pastoras de paja, para que se sujetaban graciosamente sobre el pecho con anchas cintas de seda. La sirvienta, en una canasta, llevaba las provisiones, pan de manteca, carne fría y algunas cajas de conservas. Llegó Isabel, acompañada de mi padre. La infeliz causaba espanto. ¡Qué palidez había en su cara que envejecía! ¡Qué ojos profundos! ¡Qué manos afiladas! Vestía una liviana ropa negra. Saludó a todos y a poco salimos. ¡Qué tarde era aquella, señor! ¡Qué claridad siniestra había en el puerto! ¡Qué trágico silencio envolvió las cosas! ¿Dónde estaban las gentes del pueblo? Atravesamos la pasuela destartalada y salitrosa, donde estaba mi casa. Tomamos los rieles del tren. Caminamos un poco junto a los toñuces y después pasamos por la factoría, una casa hecha de carcomidas calominas, donde se componían los carros, mohosos y rotos. Habían muelles viejos, ruedas inmóviles, calderos agujerados, piezas de mecánicas, abandonados sobre la grama que trepaba raquítica sobre ellos. Pasamos después por la palma, donde decían que de noche salía un hombre, y luego, por un camino de luces, llegamos al pueblo. Atravesamos unas cuantas calles apartadas. Cruzamos por la plaza de armas, empedrada y sombreada por enormes ficus. En un ángulo estaba la iglesia de la compañía, con un mitológico animal sobre la puerta, y con sus torrecillas chatas. Entramos después por un angosto camino pedregoso que sombreaban enormes y tranquilos sauces llorones, bajo los cuales corría una acequia, pero tan débilmente que parecía estancada. Debía ser la suya, una agua muy fría, transparente, poblada de berros y verdolagas. Caminamos así mucho tiempo, pero todos iban en silencio. De vez en cuando, las palabras sonaban huecamente, aboviadas y morían. Iba en medio Isabel. La rodeábamos todos. Era una procesión de almas en pena. ¿Por qué no se reía nadie? Señor, ¿no había alegría aquella tarde? Alguien dijo que aquel no era el camino. Hubo necesidad de volver, un poco y cruzar. Estábamos bastante alejados de la población. Era necesario pasar por la iglesia vieja, y hacia ella encaminábamos los pasos. Empezó a soplar un viento seco. Por fin vimos a lo lejos, tras de las tapias, recortarse el redondo lomo de un templo abandonado. Seguimos. Pasamos un puentecillo, saltando después adobes enormes, y llegamos a los muros de la iglesia. Entonces, la criada, una vieja negra, empezó a decir, Dicen que de esta iglesia penan, que por las mañanas, al rayar el alba, se ve, por las rendijas, salir un padre con su casulla y decir una misa, con un sacristán, y que los dos solos, recorren después la iglesia, echando agua bendita, y se meten luego a la sacristía. ¡Calla mujer! ¡No digas tonterías! dijo mi padre. ¡Sí, señor! Y por las tardes, a eso de las seis, se oye cantar muy bajito un coro, y suena tres veces una campana. Nos íbamos acercando a la iglesia. Toda estaba tapiada. En la puerta mayor, cubierta con adobes, quedaban algunos trozos de madera, pequeños huecos por todas partes. Por las torres en escombro, salían mechones de grama. Acérqueme yo, y observé por una rendija. Dentro no había nada. Los nichos de los altares, sin santos. La nave terrosa, abandonada. Algunos trozos de madera caídos, y cubiertos de polvo. El altar mayor, vacío, lleno de huecos. Y por las rendijas, fitrabás en la luz. Cruzó un murciélago de un rincón a otro. Y al retirarme, y seguir con los demás, algunos búhos, que desde el techo nos miraban, volaron gritando. Ya vamos a llegar, dijo mi padre. Allí está el pepinal. En efecto, al frente, se destacaba una choza, cercos verdes, una chacrita alegre. Los pepinos, con sus moradas hojas, cubrían la extensión. Era necesario pasar un pequeño montículo, y lo ascendimos. Pasaronse todos un poco en la ascensión, y una vez arriba, nos detuvimos para hacer un pequeño descanso. Allí, al lado estaba la casa del chacarero, bajo unos sauces. Al pie, corría una linda aceca verdeada de ajíes rojos y de margaritas olorosas. Ladró un perro, lo riñó un viejo labrador, y dijo, Buenas tardes, no de Dios. Buenas tardes, contestó mi madre. Íbamos a descender. Isabel se detuvo de pronto, mirando fijamente el mar que se extendía muy lejos. Pero mujer, alégrate un poco. Isabel miraba con los enormes ojos abiertos, más pálida aún, sin escuchar nada. Dio un grito, temblaba sobre el montículo, se acercaron a ella. Isabel. La mujer, apretando fuertemente la mano de mi padre y señalando el mar, gritó con un frío, ¡El buque negro! ¡Vean! ¡Vean! Miramos todos. A lo lejos, en la bahía lejana, se destacaba entre botecillos y balandras, la silueta de un barco de tres palos. ¡El buque negro! Gritó desesperada Isabel, bajando como loca. Tomaronla en los brazos, y tomamos todos, mientras mis padres y hermanos, la conducían casi cargada camino a la playa. ¡Va a haber paracas! Dijo mi padre. El viento empezó a azotar los árboles. Densos remolinos levantaban las hojas a lo lejos. Oscurecióse un poco el cielo. Oímos ladrar lejanamente a los perros, y seguimos deprisa, sin prorumpir palabra. Todos estábamos pálidos. Caminábamos mudos sobre un sendero. Nuestras pisadas producían un extraño sonido sobre las hojas secas que huían arrebatadas a nuestros pies por el viento. Llegamos al puerto. Pero Isabel fija la vista en el mar, cogida del brazo de mi padre. Temblaba, castañarle los dientes, y cada instante repetía como poseída. ¡Más deprisa! ¡Más deprisa! Allí está el buque negro. ¡Más deprisa, por Dios! Por fin, al llegar al puerto, vimos a algunas gentes que huían raudas de las paracas, que desplagaba los vestidos y arrebataba los sombreros. Algunos niños corrían cogido de las manos de sus padres. La paraca arreciaba. Cuando desembocamos en la plazoleta, para llegar a la casa, el viento era tan fuerte que parecía detenernos. La plazuela, pedregosa, estaba abandonada. Habíamos dejado de ver el mar. Y al llegar a la boca calle, de la cual volvía a verse, Isabel se puso de frente y dio un grito espantoso. ¡Se va! ¡Se va! ¡El buque negro se va! Se iba. Lo vimos todos claramente. Una columna de humo se deslichaba en el fondo ocre del cielo. Eran las seis. La paraca había calmado. Las piedras estaban todas amarillas y todo cubierto por el guano que la paraca traía de las islas lejanas. Todo estaba amarillo, amarillo. Las casas, el cielo, el mar, la tierra. ¡Qué desolación infinita! El buque negro se fue. Borros en el confín lejano. Cayó el sol rojo muy grande sobre el mar. Desfallecida, casi insensible, hablando entrecortadamente, acostaron a Isabel en casa. Y sobre aquel día extraño cayó la noche negra y piadosa, mientras sobre el mar parpadeaban amarillentas luces como fuegos fatuzos en la orilla. Las piedras, al golpe de las olas, producían un tosco ruido de hueso.